El ejército salvadoreño acaba de incorporarse a la lucha contra la epidemia de las pandillas. Es una guerra que cobra una dimensión muy especial y dantesca cuando llega la noche. De la manera que están viendo, el ejército le está sacando la información a los pandilleros que capturaron en ese operativo para capturar a los que huyeron. En exclusiva, las cámaras de cierre de edición captaron cómo los pandilleros fueron interrogados y luego obligados a borrar de las paredes el graffiti. Todo a pesar de los ruegos de los familiares. Todos los angelitos capturados fueron llevados a las delegaciones policiales luego de haber obedecido las órdenes que recibieron de soldados y policías. No vamos a permitir que nos falten el respeto de esa manera. Tanto a la ciudadanía como a la seguridad pública. Las autoridades esperan con esos operativos dejar claro que no tolerarán más el accionar de esos delincuentes que cada día ponen más en duda la famosa tregua entre pandillas. En El Salvador, Josué Natanbaquis. Noticiero Cierre de Edición.